Diego, vamos a compartir esta entrevista, este momento, agradeciéndole en principio la gentileza que tiene de atendernos tan tempranito la colega periodista Amparo Bellot, que es parte de la redacción del periódico Renacer, que se edita allá en Buenos Aires, en Argentina y que está básicamente orientada al servicio hacia la colectividad boliviana radicada en ese país. Amparo, qué gusto, muchísimas gracias por aceptar este contacto. Justamente queríamos recurrir a ti que estuviste presencialmente, que estuviste asistiendo a esta marcha el pasado viernes para que nos cuentes algunos detalles de esa masiva manifestación. Bienvenido otra vez, Amparo, un cariño grande a la distancia. Buen día, compañero, ¿cómo estás, gringo? Muy bien. También es una alegría para nosotros poder conectarnos y poder compartir e intercambiar lo que sucede acá, ¿no? Bien, y en mi caso sí estuve en la marcha, en una masiva marcha, en un día esperiado que indicó nuestro presidente en el decreto nacional ante este hecho gravísimo que atentó contra la vicepresidenta, ¿verdad? Y lo que me llamó mucho de la marcha fue la manifestación de la gente, la gente de a pie, los autoconvocados, como se suele ver en las marchas que se convocan, las marchas políticas, ¿no? Las que reclaman derechos, se suele ver las grandes, a ver, los grupos, los sindicatos, los militantes, ocupan las calles, a veces es difícil llegar a la plaza, pero en esta ocasión fue organizado de tal manera que primero llegó la gente de a pie, y era tantísima gente que llegaba a pie, ancianos, jóvenes, niños, diferentes generaciones, conmocionados por este hecho justamente, ¿no? Que atenta contra la democracia y atentó contra la vida, intentó atentar contra su vida, la vicepresidenta, elegida democráticamente, y eso provocó y conmocionó un miedo, ¿no? Hay un miedo que reaccionó a la gente, esta acción del presidente de decretar el feriado fue muy atinado porque permitió que la gente pueda salir y manifestarse, sabemos que esto, desde los medios de comunicación, vienen incitando, incitando, incitando al odio, en distintos, desde distintos modos, de distintas maneras, tanto en programas de entretenimiento, de chisme, y en los noticieros, ni hablar, o sea que los medios hegemónicos que concentran el mayor poder en los medios de comunicación, ¿verdad? En las redes, tienen la posibilidad de abarcar eso, ¿no? Las distintas generaciones, jóvenes, adultos, e inocular el odio fue lo que estuvieron haciendo, inclusive recordamos hace poco unas marchas que se hicieron por gente de la oposición, ¿no? Con una referente política de la oposición a la cabeza en ese acto, con bolsas mortuorias colgadas en el frente de las rejas del Congreso, y las bolsas mortuorias tenían o la cara o los nombres de referentes políticos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, y los medios lo repitieron y lo repitieron y lo revalidaron porque les sirve, porque lo necesitan. Justamente Cristina, en su gobierno, fue que sancionó la ley de medios de comunicación que le quitaba ese poder que tienen los medios hegemónicos de hoy que tienen dominio y relación con intereses políticos, ¿no? Ya esto viene de años de la dictadura, ellos tienen ese poder porque en años de la dictadura lo consiguieron, así como consiguieron ser terratenientes y hoy son los empresarios de soja y tienen sus representantes en el poder político también, ¿no? Entonces, la única manera de bajarla, de bajar a esta líder política representante del sector popular era desaparecerla, o matarla, ¿no? Matarla y lo que querían hacer era un magnicidio televisado, así, para alegría y para alegría de los odiadores en realidad. Es inconcebible como hoy todavía y durante el fin de semana, como escuchamos a la gente renegar por el feriado y la discusión en los medios de comunicación era, decretas feriado, pero si no la mató. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Y la gente común haciendo memes, haciendo chistes y haciendo burlas y poniendo en duda que esto habría sido un atentado inventado, actuado, es la habilidad que tienen, ¿no? Estos medios, contrario de los otros, los medios alternativos que sobrevivimos como pececitos enjaulados, digamos que ellos tienen el gran poder y manejan y disponen de las redes de telecomunicación y los otros medios, bueno, no tenemos esa posibilidad. Así que eso es lo que ellos, la mirada viene por ahí, ¿no? El atentado viene por ahí. Sí, dime. Muy bien. No, quería consultarte tú que estuviste allá en la plaza, seguramente viste gente de la colectividad boliviana, participó la colectividad boliviana en esta jornada de manifestación del pasado viernes, ¿pudiste ver algo de aquello, Amparo? Sí, 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 sí participaron, fueron, generalmente van con los ticuris, van con los ticuris, con los bombos, también de pueblos originarios, llegaron desde el norte, llegaron de Jujuy, de Salta, y también hermanos bolivianos dispersos entre las calles autoconvocados y en agrupaciones que se sumaron a los micros de los comedores barriales, de las organizaciones sociales, sí que se vio absolutamente, se vio hermanos que salieron a apoyar, porque justamente lo sintieron, ¿no? Y una de las entrevistas que pudimos hacer al retirarnos era a un señor, yo vine solo, vine autoconvocado, pero estaba conmovido, ¿no? Y él decía, así como Evo, así como Evo apoya, así como Evo apoyó, y que también sufrió un atentado, sufrió un golpe, él vino y fue bien recibido acá, también así apoyamos a Cristina, y entendía, y él podía expresar lo que esto era un atentado a la reacción. Muy bien, Amparo. Bien, queremos agradecerte muchísimo, la verdad es que visto con ojos de periodistas, de compatriotas que están trabajando ligados a la colectividad oliviana, obviamente tiene para nosotros un significado diferente la cobertura. Queremos agradecerte muchísimo, como siempre, felicitarles por el trabajo a ti, a todos los compañeros y compañeras que están allá en el Renacer, y seguramente en el próximo contacto ya nos irás contando algunos detalles de cómo está nuestra gente por allá. Tú que estás habitualmente participando en sus festividades, en sus actividades económicas, etcétera, nos va a encantar que nos cuentes un poco cómo están viviendo allá este momento tan particular en la Argentina. ¿Te parece, Amparo? Tal cual, cómo no. Muchas gracias por la comunicación y un abrazo grande. Muchísimas gracias. Amparo Bellot, periodista del periódico Renacer, que se edita allá en Buenos Aires, Argentina, al servicio de la colectividad boliviana.